Saludos, bienvenidos a este gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto. Estamos justo donde nos quedamos la última vez antes de hablar con Gohan. A ver qué tenemos que hacer ahora. Volvamos a casa. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 técnicas. Y bueno, hay diferentes tipos de orbes. Tenemos los rojos, verdes, azules. Estos se van a encontrar en las áreas donde haya estos colores. Por ejemplo, el rojo en el desierto, verde en el bosque, azul en el mar. Y está el del color de arcoiris. Estos en un principio van a ser un poco difíciles de conseguir, pero con el tiempo igual tendremos suficientes. Ahora ya estamos aquí en nuestra nube voladora. Y se controla con los sticks, pero lo divertido es que al apretar el triángulo podemos hacer ese giro divertido. Y iremos recolectando. Para subir y bajar vamos a apretar el L y el R, el R1 y el R2. Y bueno, vamos a tratar de ir agarrando lo que podamos en el camino, sobre todo en las cuantas orbes. Punto de comienzo de misión, que es este puntito rojo de aquí. Si no hay roma, no me puedo llegar a King Toon, pero como el restaurante hay muy bien. Si no, no se puede. Entonces te quedara bien. ¡Muy bien, padre! ¡Estamos tomando la comida! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien, Goku! ¿Dónde hay mucho tiempo de comer? ¿Dónde hay mucho? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien, tú a mi vas! ¡Muy bien! ¡Me muestro el gato, que es terrible! Habla con Milk Vamos a pedirle que prepare un platillo Y dice que escojamos el pescado hervido Pescado hervido El platillo está completado Y dice un trozo de vidrio, revisa la casa Ahí está Gohan, pero aquí lo interesante es esta cosita que brilla Que son datos o recuerdos de la primera saga Aquí es la piedra de Kame Vamos a verlo bien Aquí va, si bien Entonces tenemos la piedra marcada, es un recuerdo Y vamos a desbloquear dos puntos de la enciclopedia Para continuar la historia vamos a hablar aquí con Gohan Al igual que los demás tiene el nombre de la abuela de Goku Que es Son Gohan Donde Gohan significa el arroz al vapor estilo japonés Habla con Milk y pídele el almuerzo Vamos a pedirle el almuerzo Y hemos recibido el emblema de Milk Es un líder de la comunidad de cocina Aquí bueno, solo si quieren desbloquear logros o cocinan bastante Pues hay que ir colocando fichas La verdad es que yo no uso la comida casi Así que trataré de poner las fichas en otros lugares más convenientes No, 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 no Ah, eso es ¡Woo, qué lindo! Es un gran guión Es un gran guión Es un gran guión Es un gran guión que se muera El nombre de tu hija Tu nombre es tu hija Tu hija me lo sacó Así es Es muy parecido Tu hija Si te lo sacó Buenas tardes Aquí tenemos otra pantalla de carga donde nos explican rápidamente el resumen de la historia como para que no se te haga tan aburrido en este momento de carga. Lo leería completo pero seguro terminará de cargar antes de que lo lea. Así que esperemos mejor. La historia de la historia Debes admitir que esta introducción donde Goku está entrenando mentalmente contra Picoro es mucho mejor que el inicio del anime donde Gohan cae a un río y Goku lo busca y todo eso antes de llevarlo. Bien, entonces estamos en nuestra fantástica nube voladora. No, 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 no. No, 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 no. No hubieras tenido que ir a la casa, ¿no? ¡Es así! ¡Muy bien! ¡Vamos de la casa de Gotenroishi! ¡Muy bien! ¡Sonku! ¡Goku! ¡Yu! ¡Ara! ¡Naani,その子! ¡Ora no cu da! ¡E? ¡V-Goku no cu! ¡Só de o! ¡Henka! ¡Koninchua! ¡Ah, hay! ¡G-Koninchua! ¡Son Gohan chuunda! ¡Son Gohan! ¡Sóóか! ¡Sin-Dají San no na-mae o-tsu-keta-no-ka! ¡Aa! ¡Ii na-me da-lo! Aquí podemos hablar un poco con cada uno de los personajes. Para seguir la historia hay que hablar directamente con Grilling, pero vamos a hablar con Bulma. Cuando no hay un diálogo preestablecido, solo escuchamos el chillido de los personajes. Y bueno, podemos ver ahí al fondo que hay otra de esas imágenes de recuerdo. No se puede correr aquí adentro. Y bueno, es el uniforme oficial de la Escuela Tortuga, recordarán estos episodios. Y nos vamos a ir encontrando estos que se recogen. Que igual pueden ser ítems, tesoros, objetos para regalarle a otros personajes y subir la amistad en las fichas de la comunidad. Los emblemas de comunidad. Vamos a hablar con Muten Roshi. Y hablaremos con Grilling para seguir con eso. ¿Qué? 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 ¿Eso es el aprendizaje de Kamesen-ryu? No hay palabras. Bien. No olvides que el aprendizaje es un aprendizaje. ¿Eso es el aprendizaje? Ahora deberíamos tratar todos de ser alumnos de Escuela Tortuga y vivir de esa manera, ¿no? Que hay gente que solo trabaja todo el día, trabaja y duerme. O gente que no hace nada, todo el día juega y duerme, comen, pero al final pues no disfrutas. Pero también hay que tener responsabilidades. Bueno, hemos desbloqueado el manual de entrenamiento de la Escuela Tortuga. Conforme cumplamos ciertos requisitos del juego, este nos va a ir entregando items. Hemos conseguido el emblema del Maestro Roshi. Que también es el líder de una comunidad, que es la comunidad de... Ahorita veremos. El líder de la comunidad de adultos. Aquí la comunidad de adultos. Esta comunidad puede activar las habilidades de comunidad que te ayudarán a obtener Zen, que es el dinero oficial del mundo de Dragon Ball. Mejora esta comunidad si quieres llenar tus bolsillos con más dinero. También de momento no nos preocuparemos mucho de esto, ya que cuando llegue el momento, pues le pediremos a Shenlong que nos haga ricos. Ahora bien, durante el gameplay nos van a aparecer misiones secundarias. Estas se van a indicar en los mapas con signos de admiración en color azul. Es importante realizar todas estas misiones antes de continuar con la historia, ya que una vez pasando al siguiente capítulo van a desaparecer. Aquí la primera es hablar con el Sr. Tortilla. Vamos a ver qué nos dice, esperemos a una misión muy larga. Vamos a ver qué nos pide, algo raro, estás ocultando algo. O está buscando un libro de Mastro Roshi. O está buscando un libro de Mastro Roshi. Ya, déjame en paz, es un viejillo que nunca va a cambiar. Entonces, sigue llamándolo así. Ese no es su nombre. No importa. Entonces, la misión es la posesión más preciada del Mastro Roshi. Hay que encontrar su libro. Nos va a dar bastante, pues muy poca experiencia. 44 en un inicio no es nada, pero algo es algo. Me interesan más la revista, la medalla y los demás ítems. Así que vamos a aceptarla y iremos en busca de esto. Bueno, nos acabamos de enterar que durante estos cuatro años, este Goku, Krillin y todos los que aún no son conocidos como guerrero Z, no han entrenado nada. Así que debemos considerar que incluso su nivel de pelea ha disminuido en comparación a la batalla con Picoro de Mawr. ¿Qué? 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 Lo cual es un poco extraño ya que Roshi se significa Gran Maestro, entonces decir «Maestro, Gran Maestro!». Eres el mejor de 50, hemos entregado el objeto. La historia está completada, recibimos la experiencia la cual no nos ayuda para nada. Y ahora sí, continuamos con la misión principal. Al apretar el pad nos vamos a encontrar con el mapa. De momento no podemos salir a ningún otro lado, así que continuaremos con Krillin. El maestro Rocha lo mencioné antes, pero tenemos que entrenar, es importante, rutina diligente. Entonces Krillin nos va a pedir que nos hablemos con él. Igual realizaremos un entrenamiento mental como el que hizo con Tampicuro, pero esta vez lo harán entre ellos dos. Y esta misión sirve para introducirnos a la zona de entrenamiento. La zona de entrenamiento nos va a permitir desbloquear habilidades. En este caso dice que nos costará una medalla D. Y a cambio vamos a aprender la ráfaga de energía consecutiva. Vamos a derrotar a Krillin. Al ser un entrenamiento mental los enemigos van a aparecer de color azul, quiere decir que no son el enemigo real. Entonces Krillin va a lanzarnos Kamehameha, lo igual aquí va a ser esquivarlo. Y al esquivarlo, lanzarlo en nosotros un Kamehameha. Es una estrategia bastante sencilla para derrotarlo. Este es nuestro segundo combate del juego. Y vamos a tratar de igual derrotarlo a nosotros aquí. Ahora que logremos esquivar en nuestras técnicas en rojo, que será como de un Kamehameha. Y vamos a hacer más. Esta vez nos hagan canción. No se hagan canción de dos veces. Y bueno, le queda solo una barra de acción. Y vamos a tomar otro Kamehameha. Y vamos a hacer más de un Kamehameha. Y vamos a hacer más de un Kamehameha. Al ganar estos combates, pues vamos a obtener una nueva técnica. Y supongo que nos va a mandar al área de acomodarlas al menú. Y se habla con Krillin nuevamente. Seguro quieres continuar con la historia. Bueno, vamos a saludar más bien nuestra nueva técnica. Paleta de superataque. Y contamos con Kamehameha. El Jankenpun, que es su técnica piedra-peltujeras. Golpa el cuerpo. Y tenemos un espacio vacío donde podemos colocar ya sea el golpe de meteoro o la ráfaga de energía consecutiva que acabamos de conseguir. No me gusta mucho, así que dejaremos el golpe de meteoro. Conocimiento no tenemos ninguno, obvio, porque es Goku. Y ahora sí, vamos a continuar con la historia. Y ahora sí, vamos a continuar con la historia. ¡Ah! ¡Pero! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! Recordemos que muchos creen que Raditz era un Saiyajin mucho más débil. Contaba con un nivel superior al de los Saiyajin. Algo así como 1500 puntos de poder. Recordemos que él derrotó a Goku, a Picoro. Y que solo lo derrotaron gracias a su punto débil de la cola, el golpe de Gohan. Y se llevó a Goku con él. Entonces, en esos momentos, él era el personaje más poderoso que había aparecido en toda la historia de Dragon Ball. Y se llamaba a Goku. ¿Qué es lo que se llamaba a Goku? ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!